Nada más, lo que son las cosas. Hace un momento estábamos hablando a partir de que uno de nuestros amigos televidentes puso el tema en la mesa del hospital La Margarita del Seguro Social. Ayer estuvimos en La Margarita. El hospital sigue saturado, absolutamente saturado, rebasado hasta en un 100% de su capacidad. Esas son imágenes que grabamos el día de ayer. Estos son los pasillos de La Margarita, pasillos habilitados como cuartos, como habitaciones, como espacio para pacientes. Vea usted lo que son las zonas de pacientes. Ya no nada más son los pequeños espacios donde entran dos. En los propios pasillos hay camas, pacientes sentados en sillas de ruedas, en bancas, algunos clamando a atender, que reciban atención. Y me queda clarísimo, y lo voy a repetir siempre, este no es problema de médicos, de enfermeras, de camilleros, de secretarias, del personal, del ejército, de la tropa. No es problema de ellos. Es problema de una institución que desde la Ciudad de México fue incapaz de reaccionar y de resolver a tiempo el problema que se generó el 19 de septiembre de 2017. La reacción del Seguro Social, bueno, pues fue lentísima, claro. Su director estaba más preocupado haciendo campaña buscando la gubernatura de la Ciudad de México. Pues entonces, finalmente, no se preocupó por el tema del Seguro Social. Y aquí en Puebla, bueno, pues finalmente se tomó demasiado tarde la decisión de dónde reconstruir San Alejandro. Y mientras, este tema de Puebla va para muy largo. ¿Qué le gusta? ¿Medio año más? Tres cuartas partes de este año, para que medio se empiece a resolver el asunto. Se dice que la margarita hoy está rebasada en más de un 100% de su capacidad. Y la imagen que usted ve en pantalla simplemente no, no miente. La imagen es contundente. Sí, mi mamá ingresó desde el día 23 porque no podía respirar y necesitaba una cirugía de corazón abierta urgente. No las quieren dar de alta que porque, no, ya la cirugía ya no se le va a hacer de un día para otro. Y su camilla no tiene barandal tampoco. Y los trastos han sido muy pésimos. Pese a los esfuerzos del Seguro Social, aún no se ha podido revertir por completo el tema del sobrecupo. En el mes de octubre se habilitaron nuevas instalaciones como una sala de topocirugía y dos de expulsión. O por ejemplo, se firmó un contrato, un convenio con el hospital universitario para canalizar allí algunos pacientes. Pero el tema del sobrecupo, a más del doble de su capacidad, es evidente.